Después de muchos meses sin jugar en Liga, la verdad es que una situación complicada, ya tenía ganas de volver a jugar en Mendy, de volver a jugar con la gente de casa y la verdad es que los 15 minutos que estuve en el campo estuve a gusto, estuve cómodo y ahora con ganas de seguir para que sigan siendo más minutos. Bueno, sabíamos que no iba a ser fácil, cuando me dicen que me quedo con el primer equipo sabíamos que iba a costar, que nos íbamos a tener que ganar un puesto y bueno, no está siendo fácil, pero a pesar de todo yo creo que está siendo un año bueno en el que estoy aprendiendo, de mis compañeros, de la categoría y todo esto yo creo que todo el trabajo para el futuro va a ser bueno. El público y nosotros nos merecíamos un partido así, llevamos mucho tiempo sin darle una alegría a la gente de esta manera y bueno, ahora hay que tener los pies en el suelo y no pensar que esto está hecho o que todos los partidos van a ser así porque aquí cualquier equipo viene y te baja la tierra de nuevo. Podría decirse que sí, porque nosotros venimos de un 4-0, el Sabadell está en un momento complicado y a ellos no les queda más que tirar para arriba y nosotros puede ser que vayamos con una confianza extra pero es lo que te digo, nosotros tenemos que tener los pies en el suelo, trabajar y ir a por todas en Barcelona o Sabadell.